Queremos promover nuestra música católica e impulsar nuestro talento. Por ello, el Seminario de Ocesano Santo Tomás de Aquino y el Secretariado de Ocesano de Pastoral Vocacional hacen la invitación a todo el pueblo católico del Táchira a esta actividad musical diosesana. Hola, soy Obradens Zambrano. Te invito al Festival de la Canción Vocacional a realizarse este próximo 27 de mayo en el Seminario de Ocesano Santo Tomás de Aquino de Palmira a partir de la 1 y 30 de la tarde. El lema de este Festival de la Canción Vocacional es Una nueva juventud para una iglesia siempre joven. Por eso, nuestro obispo Mario del Valle Moronta nos dice Nuestra iglesia siempre es joven, pero necesita una nueva juventud en cada tiempo, en cada momento. Por eso nuestra iglesia de San Cristóbal, como toda la iglesia universal que siempre quiere permanecer con la juventud y la lozanía de la gracia del Espíritu Santo necesita de una nueva juventud. Una nueva juventud que nos tiene que animar a los que ya estamos en el camino de la vida a no volvernos viejos, aunque nos convirtamos en ancianos. Por eso, una nueva juventud para una iglesia siempre joven. ¡Te esperamos!